Hola, buenas, chicos. Estamos aquí otra vez en las Islas Rebruptas. Estamos aquí en un concreto de la costa abrupta, en la nueva isla, ya sabéis, del parche 7.2. Y hemos venido, pues, porque hay algo nos va a contaros, evidentemente. Illidan nos está dando una misión nueva que os voy a enseñar ahora mismo. Pero, bueno, básicamente es una pequeña modificación a lo que es el farmeo en el Sentinax, que ya habíamos conocido. De hecho, si os dejaré un enlace a la guía actualizada que hicimos, no sé si fue una semana o dos, que no sé en qué día vivo. El caso es que, bueno, es una pequeña modificación al farmeo en el Sentinax que nos va a poder otorgar, pues, nuevas recompensas. Vamos a ver la misión. Dice, el Sentinax está acerrorizando la costa abrupta y desatando hordas de llamores que amenazan nuestras fuerzas. Tratan de impedir que tomemos la tumba. No lo lograrán. Atrae a los más fuertes de sus filas infectas. Acaba con ellos y toma las marcas de porta. Que la legión timble ante nuestra fuerza. Vale. Con los más fuertes se refieren a los tenientes. Obviamente a los tenientes que puedes sacar durante el... Bueno, y creo que también los portales mejorados. Aunque todavía no lo he visto. Lo vamos a ver ahora mismo y os lo contaré. Creo que los portales mejorados, cuando tú sabes que puedes utilizar una baliza de las pequeñas, como esta de aquí, esta de aquí arriba, esas balizas te permiten crear el portal. Luego utilizas una de su mismo color de las grandes y ese portal se mejora. De esa manera empiezan a salir unos bichos un poquito más fuertes, más potentes. Los portales mejorados, tanto como los otros portales, tienen una posibilidad de que algunos de los demonios que han salido de ahí, te aporten un objeto que te permite convocar, ahora no tengo ninguno para enseñaros, pero te permite convocar un teniente del Santinax. Esos tenientes tienen la posibilidad de, sencillamente, aportarte estos cristales, estas marcas del Santinax de las que habla la misión. Entonces, lo que no sé es si los bichos no tenientes, los de los portales mejorados, también te pueden dar algunas pérdidas marcas. Es posible que sea así. Así que vamos a intentar hacer la misión, vamos a intentar probar a ver si descubrimos de dónde se sacan las marcas y os lo voy contando. Hasta ahora. Vale, como estáis viendo, me están dando ahora mismo marcas. Así que los bichos, efectivamente, los bichos normales del portal dan marcas también. No, los potenciados. Los del portal potenciado, efectivamente. ¿Cuántas marcas? Pues me han dado pocas de momento. Llevo seis. Además, si jugáis una clase que pueda tanquear, sabréis que es ridículamente mal. Te quedas aquí tranquilamente y no vas a morir. En cuanto podáis ir loteando. Sí, sí. Pero sí, recordaros, como me dice Jesús, que vayáis loteando conforme vayáis matando, porque aunque pueda parecer, aquí no se quedan los bichos para siempre, hasta que os apetezca lotear. Al cabo de unos segundos, no demasiados, pero bueno, margen sí que más que de sobra. Tenéis que estar loteando. Calcular cada 30 segundos un poquito más, a lo mejor tenéis que estar loteando, porque si no vais a perder tanto las marcas actuales como los cristales que ya farmeábamos antes. Se nos ha cerrado el portal. Así que ya sabéis, esto es básicamente seguir. Ahí veis como las marcas me las cuenta, ya llevamos 19, en un portal mejorado y alargado la duración. Aunque lo de alargar la duración, pensamos que no funciona muy allá, porque la verdad es que está durando muy poquito los portales. ¿Tenéis para mejorarlo o lo mejoro yo? Tengo, tengo. Ya está, potenciado. Lluvia, lluvia, lluvia. Ostia, 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 ostia. Sí, sí, cuando te digo lluvia, no es por gusto. Adiós, Sardinilla. Es que Sardinilla no... ¿Qué tal el Tauro, el pobre? Ya ha quitado el Tauro. Pero es que no se nos aparta, la partida de la lluvia nos aparta él. Alarguéis cuando pongáis. Porque se queda pegando. Yo no puedo alargar, no tengo amarillo. Yo... voy. Yo no tengo. Sí, he podido. Yo sí tengo. A ver, si yo tengo un huevo, si el problema es que mientras me estén pegando, y como soy tanque, pues no se ocurre bastante siempre, pues no puedo. Porque me cortan el castello cuando pegan. Mira, ya hay un gilipollas que nos lo ha quitado. Ya, se están quitando todos ya. Pues yo me hago invisible y que los tanquee su puta madre. No, 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 los tengo, los tengo, los tengo. No, no, no. La hecha de eso hasta la polla de que la gente se meta en los portales por ahí. Eso. Por si no lo habéis oído, estamos un poco hasta los cojones de que la gente se te meta. Ahora tú has creado el portal, te has parmeado tus, sobre todo ahora, que tienes que parmear las piezas grandes. Y tienes, viene con toda tu ilusión a parmear tus cristales y ahora resulta que no. Que se te cuela gente y se aprovecha de tu parmeo para robarte el portal, de mala manera. Y cuando muy amablemente le dices, oye perdona, ¿podrías no robarme los bichos? Y el portal te dice, el portal no tiene nombre. Vale. Pues habría que ponérselo. Entonces es cuando le... Para gentuza como esa, habría que ponerle el nombre. Habría que ponerle el nombre. Pues si no tienes amigos con los que ir a parmear, cómpratelos. Porque no vete a hacer puñetas. Pues si Blizzard no ha tenido a bien, que hubiera estado muy bien, que permitir que pueda parmear en un mismo portal 7 o 27... Tengo un teniente. Pero bueno. Vale, sácalo. 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 ¿Están pegando? Sí. Pero este no, no lo quitan, tranquila. No, a este le pueden pegar todo el mundo que quiera. Yo les he iniciado. Like si estáis hasta los huevos de que los rusos vengan a vuestros servidores a quitaros los bichos. Es verdad, estamos hasta los cojones de los putos rusos. Los servidores de España, los españoles. Me sale ese puñido. ¿Vale? Que se quede en el circuito server. De aquí, de aquí. De aquí me echan de YouTube, eh. De aquí me echan de YouTube. Sí. Y de Blizzard nos echan igual, no te preocupes. A ver, ¿cuántas marcas da esto? 300... No, 36, 36. Sí, 300 y pico han sido los que forman todo el vacío. Bueno, chicos, estamos aquí otra vez. Eh... Hemos terminado mucho más rápido de lo que yo esperaba. Hemos terminado de farmear ya las... Las... Eh... Las marcas estas del Setirax. Y vamos a ver lo que sacamos. ¿Ok? A parte de 38 oros, que va a ser... Nada. Nada. Así que nada. Hemos, en el metalogro de Atumba abierta, hemos avanzado un poquito más. Eh... Ya tenemos esa pequeña parte más, que veis aquí, de la marca del Setirax. Bueno, pues ya lo habéis visto. 36... 36 marquitas, que hemos sacado de un solo... De un solo teniente. Con lo cual... Eh... A poco que... Que la gente invoque unos pocos tenientes. Que la gente no se los guarde, como estaba pasando estos últimos días. Que entendemos que ha sido la razón de que Blizzard habilitase esta misión. Eh... De esa manera, la gente no... No chupa... Tenientes. Para desayunar. Entonces... Pues bueno. Veníos aquí conmigo. Pero mira, nos hiciste... Vamos a seguir farmeando unos cuantos... Unos cuantos tenientes más, o lo que nos dé tiempo. Y... Y nada. Esperemos que os haya gustado. Ya sabéis que... Nos viene genial un like. Suscribíos al canal. Eh... Compartidlo en nuestras redes sociales. Que nos hace muchísima falta. Nos viene genial para crecer. Y... Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Adiós. Y el dedito central para los rusos. Eso. El dedito central para los rusos. Hasta luego. Os suscribís, os volvéis rusos. Eso. Dejen rusos. Suscribíos. Ya está. Ya está. Ya se ha cortado. Ya está. No podemos hacer un vídeo de 10 minutos y despedirnos durante 20. ¿Por qué no? Está la gente como gumbia esperando que abráis fortales. Sí, sí, sí. No. 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 We arecaste.